Ok Ceci, Reni, Pato, yo Un gusto conervos a todos Estamos en un nuevo proyecto Nuestro podcast se llama Amortiguando Es nombre final Es nombre final Este podcast se va a tratar de amor De nuestras tres perspectivas Ok Que son bastante diferentes Puede ser un poco caótico He visto el podcast de mis hermanas Y creo que tú has visto el de tu hermana Y son un poco como Vamos a hacer esto, vamos a decir esto Pero nosotros no tenemos ni guión Y sabemos qué vamos a decir Puede ser muy espontáneo Y también siento que es más como que hablar Y ver de sus propias perspectivas Y discutirlas Sí, porque creo que tenemos experiencias súper diferentes en el amor Y vistas súper diferentes del amor Entonces siento que es como que Le da variedad No solo vas a recibir como La opinión de Pato O la opinión de Ceci O mi opinión Y va a ser muy diferente Tres opiniones diferentes Que yo en lo personal me considero Muy romántico Al extremo de que ya no es sano Tú eres Todo menos romántica Tengo una experiencia muy mala en el amor Entonces ¿Y tú? Yo soy muy romántica Pero yo creo que es sano O sea, yo sé mis límites Tenemos los tres límites Muy romántico Romántico No romántico No romántico El cero es lo mejor que pudimos hacer Está en construcción Porque ustedes saben que yo soy Asterix Esto va a cambiar No se va a quedar Estamos pensando en una mesa de rosas Con pétalos Que cada quien dividiera su pared Hay grandes visiones Hay visiones Pero hay que aterrizar ese mood board Sí ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Cuéntenme Ok Bueno, vamos a hacer más como para conocernos O sea, para que seamos más o menos como ¿Cuál va a ser nuestra perspectiva? ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde viene Casi? ¿Dónde viene Pato? Y como más o menos ¿Cómo son nuestros tipos de amor? ¿Cómo vemos el amor nosotros? Y de ahí ya partir con los demás temas Sí Yo siento también que Sirve mucho para que vayan diciendo Ok En el amor yo me identifico con esta persona Vamos a poner No sé Vamos a poner En el amor yo me identifico con Reni Entonces voy a escuchar mucho lo que dice Reni Pero luego yo voy a atacar a Reni Claramente Entonces también puedes escuchar Y tal vez tú empiezas siendo como Ceci Y termines siendo como Reni ¿Sabes? O sea Va a ser como un campo de guerra constante Todo No creo que nos peleemos Pero Pero definitivamente creo que Va a ser mucha de discusión Abierta Amable Y ver como los demás puntos También creo que sirve porque Este O sea, no sirve para estar con parejas igual a ti Entonces puedes tener como parejas Diferentes Sí, aparte siento que nos van a poder conocer un poquito mejor Porque por ejemplo A ti te conocen por stream Sí De que hablas tus puntos de vista Yo también Por mis puntos de vista Que discuto en stream Y tú también por stories De que ¡El amor! Siento que nos van a conocer un poco más a profundidad Tenemos bastantito tiempo para hablar Creo que los capítulos que van a ver entre 50 a una hora Ajá, por ahí Entonces ¿Qué les parece si ahorita ya Empezamos? Empezamos Ajá, ok Diciendo de que Nuestro nombre El signo El signo Número lista El nombre El signo ¿Cuántas parejas hemos tenido? Ajá Va Un poquito de nuestra perspectiva del amor Ajá Y por último ¿Qué esperamos todos en este podcast? Ajá Y yo creo que también como nuestra situación de ahorita ¿No? Ah, ok Nuestro Nuestro estatus Estoy muy malo en este podcast Nuestro estatus actual de relación De relación Romántico Romántico Ok Empecé yo si quieres y nos vamos a decir Sí Ok Yo soy O sea, mi nombre es Renata Pero pues me gusta que me digan Reni Entonces pues me pueden decir Reni o Renata También me gusta Renata Este Mi signo es Scorpio El mejor signo Este ¿Cuál era el otro? Es Su número de lista Mi número de lista ¿Sabes cuál número de lista era? Tenía número de lista Yo sé Yo sé Siempre eran los del medio Yo era 13 Yo era entre 12 13, 12 y 14 Ajá Tú no eras 13, 12 y 14 Es 14 de febrero Por eso hicimos el podcast Sí, yo también era Ah, ya Ya Ok, entonces era Ah, las tres que hemos tenido Ajá Sí Yo he tenido O sea, oficialmente he tenido tres novios Pero considero que tuve cinco relaciones Como que me ayudaron a cambiar No fueron novios Dos de ellos no fueron novios Pero tuve tres novios Y con el tercero me casté Me casté Oh my god A ver, soy el anillo Soy el anillo Ay, qué bonito Ok, bueno Yo soy Patricio Todos me dicen pato Y soy escorpio también El mejor signo Tengo luna en capricornio Y también ascendente en capricornio Si te la sabes Yo tampoco No, tengo ascendente en capricornio Ascendente en capricornio Con razón nos quedamos Ajá Y ella tiene ascendente en escorpio Acaban de decir un spoiler de mi presentación Pero sí Sí, soy capricornio Y siento que estamos los signos más malvados en este podcast ¿Y tienes ascendente en escorpio? No ¿Sí? ¿En sagitario? No, en sagitario ¿No tienes luna en escorpio? Luna en libra Oh, no Bueno, podemos sacarla si no nos convence Estamos en su casa grabando aquí con sus cosas Si, mi papá es de mi casa Este, pero sí Entonces eso ¿Cuántas parejas? He tenido Así oficiales Novias Tres también Uh Es el número Parejas Como seis Y Bastante cortas Podría decir yo En verdad no hubo ni una relación que superara los Ocho meses Ninguna Podría decirse que el problema soy yo Lo descubriremos Como un denominador de la patón Lo descubriremos Yo creo que sí Ok Y actualmente tengo novia ¡Uy! Desde ayer Desde ayer De hecho íbamos a grabar este podcast ayer Pero les dije El amor primero El amor primero Este podcast es de amor Y me hubiese dicho que irónico sería Que no le pidiera a mi novia por hacer el podcast Y me dijeron Bueno, está bien, grabamos mañana Entonces Abrazos, abrazos Y creo que ya no Eso no es todo Sí Ok, voy yo ¡Ceci! Pues a ver, dígame Ya se me olvidó Es tu nombre Tu nombre Ok, me llamo Cecilia Pero todos me dicen Ceci Ceci Se escribe Ceci Pero todo el mundo me dice Ceci Ok Mi signo Soy Pues ya dijo el spoiler pato Soy Capricornio Mi número de lista era como el 15 14 14 13 Por ahí Y O sea, ahorita estoy Soltera Nunca he tenido una relación formal Ok Siempre tengo pareja Pero nunca se formaliza Nadie le ha dado el título Porque nadie se lo ha merecido Muy bien Reina Queen Entonces nadie ha tenido el título oficial Aún Pero la lista Está abierta Imagínense que Nosotros nos somos como gurús del amor, ¿no? Está bien Entonces de la nada Un día Se nos acerca gente Que O sea, bueno Porque yo estoy En una relación Y tú estás casada Pero o sea, Ceci Inténtalo conmigo ¿Aceptarías? Estaría muy padre Eso Me gustaría documentarlo Ok Y documentamos todo esto Pero bueno Ya que dimos Ya terminaste Creo que sí Creo que estoy soltera Sí, estoy soltera Ya que ya dimos Ah, he tenido relaciones Que me han llevado a terapia Oh, no Ah, yo Pero Pero me encantó Ese crecimiento emocional que tuve Así que Lo agradezco Sí, eh Abrazos a A ese Sin nombre Esa persona Pero bueno Ya que hablamos de esto un poco Queríamos empezar hablando también de nuestros lenguajes del amor Ajá Para también Les digo, el capítulo de hoy Bueno, antes de Antes de ¿Cuál es el punto de este podcast? Porque, o sea ¿Qué queremos lograr? Hablando con ustedes Que se relacionen con nosotros en nuestras tragedias y en nuestras cosas amorosas Ajá También Ajá Siento que, o sea, aparte de como ver de acá Yo pienso así Yo soy así Y, ah, ok Entonces esto podría ser O esto me puede funcionar O esto no me puede funcionar También, o sea, aparte de ver nuestras experiencias Creo que también Más De hablar como Cómo es el amor Y cómo O sea, todo el espectro que es el amor Y ponerlo allá afuera Y hablar de eso Y discutir sobre ello Y podemos de repente Ver como sus problemas Y discutir sobre sus problemas Eso es lo que quería decir Que este podcast Es más que nada Muy dinámico Va a ser todo relacionado con el amor Pero es muy dinámico Van a haber días en los que platiquemos Ajá Van a haber días en los que nosotros Como hoy Que vamos a contarles todo de nosotros Y van a haber días en donde ustedes Van a ser las personas que nos cuenten sus problemas Ajá Y van a recibir perspectiva de nosotros Sí Pero para que ustedes confíen en nosotros Y vean a quién van a escuchar Aunque en verdad Tienen que escuchar a todos Somos los gurús Sabes Ajá Somos los maestros Ustedes tienen que escuchar En verdad Este Los maestros Ajá Minimo van a tener un maestro O una maestra Que les guste más como Ajá Su forma de pensar O su forma de ver el amor Y al final del día Van a complementar eso Con nuestras demás perspectivas Y experiencias Entonces Sí, es como si Estuvamos en la escuela La materia es el amor Y somos los diferentes tipos de profesores Que pueden tener Ay, qué padre Somos una escuela de amor Somos una escuela de amor Entonces Ay, qué padre ¿Qué tipo de maestros diría yo? Pues vamos a ver Vamos a ver ¿Eres la estricta Que regaña y dispara a los alumnos? No, yo creo que es la que le vale Más de Ay, ya, ya Sí, sí, andale Ok Y tú eres la que muere por el amor Sí, yo soy el de que Alumnos Y le pego el pizarrón Que Pónganme caso Ok, sí Y tú eres la maestra Yo soy la buena onda Sí, la buena onda Ay, no Echíle ganas a la materia Pero todo bien No pasa nada Ok Bueno Ahora creo que es mejor que empecemos de este lado Ok Vas a decirnos Ajá Tu lenguaje del amor Ok Tanto el que te gusta dar a ti Ajá Como el que te gusta recibir Ajá No, no No sé si es physical touch O es simplemente estar Convivir 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 Atención No, es convivir Alguien te los busqué ¿Cómo se llama? Yo me lo sé de esta forma Tiempo de calidad Tiempo de calidad Tiempo de calidad Y word of affection Y el que a mí me gusta Es el de Tiempo de calidad Y el Creo que el de dar Regalos 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 Ajá Sí Ok, sí, regalos Ok Yo Yo Me gusta Soy todos Dar todos Yo doy todos Yo doy atención Doy palabras de calidad No, es tiempo de calidad Perdón Doy tiempo de calidad Doy palabras de afecto Doy tacto Y doy Regalos Doy los cinco Me gusta mucho A mí me gusta mucho el amor Y que me gusten dar No, que me gusten recibir Perdón Me gusta todo Menos regalos Siento que aún soy muy Awkward con los regalos Voy muy como incómoda Y que me va a sonreír No sé cómo reaccionar De que Ah, gracias O que se ha hecho con sus manitas O algo O sea, es como Oh, gracias Y lo doy O sea, me gusta mucho el detalle Me gusta mucho Y lo voy a atesorar para siempre Solamente no sé cómo reaccionar A los regalos ¿Sabes? Ok O sea, las veces que me han dado algo De que Ten este anillo Y yo de que Oh, qué bonito Gracias Me lo pongo Y ahí queda Pero siento que Alguien que me dio un regalo Me dice como más ¿Sabes? Entonces eso Como que no sé cómo Agradecer los regalos Analizaremos por qué Sí Lo vamos a analizar No No hacer una intervención Desde un inicio Lo siento Lo siento, Pato Cierra la cámara De que lo siento, Pato Todo esto era una intervención No hay podcast Era broma todo esto, amigo Yo creo que En los tipos del amor Yo amo dar regalos Con todo mi ser O sea, de verdad O sea, no solo A mis parejas amorosas A mis amigos A mis maestros A mis papás Me encanta dar regalos O sea, me encanta pensar ¿Te ha dado un regalo? ¿Te ha dado un regalo? Sí Pero ahora sí Porque ya estamos I'll walk myself out Then me voy Ok Pero me encanta dar regalos Y lo voy a dar una pata Próximamente Pero me gusta mucho Como el proceso de pensar Regalos O sea, como me emociona mucho Y me encanta ver a la persona Y decir que Exacto Te di un regalo Me encanta dar regalos Es como que lo que más me gusta Y también me gusta mucho El tiempo de calidad Siento que El que menos me gusta recibir O sea, porque hay algo Que menos me gusta recibir Y es como El contacto físico No me encanta Ok O sea, no me encanta El contacto físico Con la gente en general Me gusta más Con mis parejas O sea, ahí no Obviamente me da abrazo Y le doy besitos Y todo Pero siento que no sé mucho De que estén encima de mí Me da como Me siento claustrofóbico Te asfixia Ajá O sea, es como de que No, quírate, quírate Quírate Mucho Pero me gusta mucho Dar besitos Y luego ya Mi espacio personal Eso es mucho de pues Lo que yo te doy O sea, lo que yo acepto Y lo que vas a platicar Con tu pareja Que yo soy De que bastante seca En el tacto Pero sí doy mucho Pero es cuando yo quiero Y como yo quiero Y ahí acaba Porque luego siento que Como me dreno Siento que me dreno muy rápido Entonces siento que Cuando alguien está Muy encima de mí Muy arriba Es como de que Me estás drenando Y me voy a ir Este que menos me gusta Y que más me gusta Es como Axe of Service Axe of Service es bonito Es, o sea Como que Que hagan cosas por mí Yo le digo detalles Detalles Ajá Abarca desde Recordar fechas importantes O recordar datos importantes Hasta dijiste que querías No sé Que unas papas En Twitter Ten unas papas Que también abarca regalos Pero es como Detalles Sabes que también Me gustan todos ¿Verdad? Quiero todos El amor es muy bonito Cuando es con alguien Que te gusta O sea Yo siento que Por ejemplo O sea Mi esposo Lo que más me gusta hacer Es el Axe of Service O sea Darme cosas Y estar ahí para mí Y para mí es como Increíble Lo que es mi favorito O sea Tiene Tiene un altar mío De mí Yo decía Que Lo tenía en su cuarto Y ahorita Quieras nos fuimos a ir Con tus pequeños Que seamos Va a tener que volver a hacer Ay no Ahí lo tiene Lo hizo Lo hizo De repente Un día llegué Y estaba con todas las cosas Y ya metió como cosas mías Puso mi foto de graduación Cada cosita Ahí lo tiene Y dije Yo amo eso O sea Amo Qué padre Que lo puede conseguir Para siempre Ok Hablando de todo esto Me dio mucha curiosidad Lo que dijiste Del tacto Porque es muy real Entonces les quiero preguntar Algo que va con el tema Que acabas de decir Que también va a servir Que nos conozcan todos Nuestras preferencias sexuales Soy heterosexual ¿También? Ok Yo también Pero dentro al aspecto De la demisexualidad Ah sí Exacto ¿Tú también eres demisexual? No creo O sea Es que ¿Cómo describen Usted a ser demisexual? Porque lo he visto Muchas de manera diferente Hay muchas maneras Yo te voy a decir Yo lo escribo como O sea Tengo que tener Un lazo Un lazo emocional Con alguien Sí Ok O sea es todo Yo también No puedo llegar Con cualquier random De hey No puedo Yo también lo escribo De esa manera Nada más que yo Pero no sabía que era así Y yo crecí como sabiendo Bueno Con la gente Diciéndome que tenía que ser De cierta forma en el amor Y créeme que ahorita Que con la persona Con la que estoy ahorita Tengo un lazo Desarrollo un lazo Es muy muy diferente ¿Sabes? O sea Hay cosas que yo Terminaba con parejas Por eso digo que también Terminaba con parejas Muy pronto Ajá Porque decía Que no O sea solo me estoy Como obligando A estar aquí Y todo lo que estoy haciendo Pierdo como el Este Es muy feo porque Con el tiempo Perdía las ganas De no sé Besar a la persona De estar cerca De la persona Y Todo cambia Con un lazo Muy importante Entonces también Para que entiendan eso Porque para mí es Para mí es imposible Ir a una fiesta Y besarme con alguien Que no conozco No porque lo vea malo Ah You do you Sino porque no puedo ¿Sabes? O sea Físicamente no puedo Amigos mismos me han dicho Ok En este mismo momento Te traigo una chava Que no sé Se quiere besar contigo Y los dejo solo En el cuarto ¿Qué van a hacer? Y yo voy a decir Hablar Platicar Lo voy a preguntar De hecho Podemos empezar Contando experiencias ¿Quieren que les cuente Una experiencia mía? Ok ok Una vez Invité a una chava Que me caía bien A mi casa Con mis amigos Porque todos los sábados Nos juntamos Y pues la chava vino Y yo estaba en mi rollo Y nada más Como que me dice Se me olvidó mi cargador En tu carro Y yo ¿Se le aplicó La del cargador? Oh my god Yo pensé que era una broma Pero yo no sabía Yo no sabía Entonces me dice Que un cargador en tu carro Y de que Ah Vamos Entonces ahí vamos Entonces ahí vamos Y nada más De que abrimos La puerta de atrás Y efectivamente Está su cargador Ok Lo agarra Definitivamente Lo agarra y le digo Ok vamos Y nada más Como que me estoy devolviendo Y me dice No espera Y yo de que ¿Qué pasó? Es que allá Está como muy ruidoso De que no te quieres Quedar aquí A platicar un rato Y yo de que En los ojos Ok Que literalmente Procedí A sentarme Una hora en la banqueta Con ella A platicar de su vida Y de sus problemas Hasta que llegó Uno de mis amigos Y yo de que ¿Qué pedo? De que Ah ya ya ¿Están platicando? Ok me voy Pero sí Te digo Ay yo pensé que Me pensaba Lo de que Me gusta que la chava Iba a llegar Y tú Wow 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 No No de hecho Esa otra chava También una vez Me sacó a Loxo Que me dijeron Que es otra Ay yo se no la sabía Me dio mucha risa Porque les conté Esta anécdota A mis amigos Y me dicen Ay que bueno Que no te aplicó La de Loxo Y yo ¿Cuál es eso? Y es lo de Irte a Loxo Y besarte en el estacionamiento Y en el carro O algo así ¿Sabes? That's so romantic Oh my god Y les dije Que sí, sí, sí Un mes pasa Volvemos a salir Esta vez Un amigo Y su pareja Y me invitó A mí y a ella Porque era amiga De la pareja Y la chava De que me dice Estamos cenando Los cuatro Y nada más me dice Oye ¿No me quieres acompañar A Loxo? Y yo de que ¿Y tú? ¿Ya me dijeron esto? ¿Qué tal? Que pensé de que Te lo juro que vi La cara de mis dos Mi amigo y su pareja Nada más de que Y yo de que Oh no Y ahora sí sabía Pero aún así No pasó nada Porque yo físicamente Y emocionalmente No puedo No se me da Yo fíjense que creo Es que me gusta mucho El coqueteo O sea Me gusta Yo ya no llego Bueno coqueteo Que es mi esposa De siempre Pero o sea Me gusta mucho Como ese proceso De coquetear Me emociona Entonces siente que O sea A lo mejor No soy como mucho Como no soy tanto De contacto físico Me abro Una caliente Sube encima de mí Pero me O sea Como que me gusta Estar como coqueteando Con alguien Y moverle tantito A la persona Nada más Ay voy a ver A mí no se me dan Esas cosas Ay me encanta A mí me gusta mucho El coqueteo O sea A mí me gusta verlo Y decirle que Pues está guapo Pues voy a coquetearle Y quiero que Pues platicar Y que intente algo Y nada más Quiero que lo haga Y me gusta esa cosa De traerlo Y estar como Que ah Le voy a hablar Y pues vas a intentar algo Pero pues no me gusta No me gusta el contacto físico Me gusta hasta ahí Eso era antes de Tu esposo De mi esposo Se llama Carlos Pero vamos a ir de Carlos Eso era antes de Carlos Ajá O sea Como que ya creo que con Carlos También fuimos muy así O sea Como que nuestra amistad Mucho era de Estar O sea Fuimos amigos Casi 10 años Y era estar coqueteando 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 Y hasta el punto antes De tocarte O sea Siento que hasta ahí Y pum Ahí para Ajá Ahí para Siento que eso es lo que Me gustaba mucho Era como Mira Y ahí para Me da risa que Mucha gente Demisexual que hace eso Pero con la relación De que Voy a salir contigo Y voy a Tratar de desarrollar Un bond Pero apenas va a ser serio Me voy Porque no eres mi bond Pero me gusta el amor Y quiero como Ver como es el amor ¿Sabes? No es si te ha pasado Yo siento O sea Por ejemplo Las dos parejas Que no fueron mis novios Como quiera O sea Con ellos Y pude tener Como contacto físico Y así Siento que Siento que debe de haber Algo Que los haga como Cruzar ya la línea Que bueno Ok Te dejo Ni nada O sea Siento que sí Pero no O sea Yo no me considero De mis hermanos O sea Tú no le darías La mano A alguien En la primera salida En salida Perdón No O sea Ni me encanta Dar la mano General O sea Bueno O sea Mis dudas Sí Pero como que Antes era Ay ¿Por qué? O sea No sé Aparte Sentía yo Antes Cuando no tenían O sea Cuando estaba saliendo Y no eran mis novios Que siento que Como que Arrarte la mano Es mucho De decir Que es mío Ok ¿Sabes? Entonces Para mí era como Que no soy tuya todavía Si no somos novios Quédate la primera O sea Para mí Es que te iba a ser Me gustaba mucho Coqueteo Hasta el punto físico Hasta que Ya eres novia Y así Ok Ya Ok Lo ganaste Es como una Por así decirlo Una muestra De ok Ya Ajá Ya lo lograste Lo lograste Noqueaste Eso Pero o sea Yo no me considero Homosexual Yo siento que Como quiera O sea No necesito Tenerte Un gran lazo Solo es como Yo estoy pensando O sea A veces que me agarraban La mano A mí me da como Eww Te voy a decir una cosa Que suena muy fea Pero es de Emisexuales Cuando no tienes Un lazo con alguien Esa persona Muchas veces Va a hacer algo En algún momento Que te va a dar Mucho asco O sea Yo he llegado Y se me hace feo Y espero no me Quemen en internet O no piensen Que soy una mala persona Pero yo he llegado A ver a parejas mías Que no Con los que no tengo un lazo Y lo que me hace Dejar de estar con ella Es que digo Me hizo algo Que me dio La persona Me dio asco ¿Sabes? Me ha pasado dos veces así Es algo que yo Nunca había contado Porque siento que Me hace ver como Una persona muy fea Y yo no quiero Que me vean como Una persona fea Pero Hablando con más Demisexuales Porque mi pareja Actual es demisexual Y hablando contigo Me doy cuenta De que todos Tenemos esto De que De hecho Justo ayer me dijo Me dijo mi pareja De que me venía Venía manejando Y me dice Ay te ves muy bonito Y yo creo Gracias Pero luego ella me dice Con mis otras parejas Hay una cara relajada Que tenemos los humanos Que es como cuando Pues estás muy concentrado Y la sueltas Pues Porque por lo menos Yo estoy así Pero si estoy muy concentrado Me voy Y no sé cómo me veo Pero me dice Pero me dice que Ella con Hay como dos o tres parejas Que tuvo relacióncitas Que veía esa cara Y ahora Ya no me gustas Me diste asco Y es eso O sea ¿Y te da asco También de repente? A mí todo lo físico Me da mucho asco A mí también O sea Una vez Bese a un chavo Y fue Qué asco Exacto Y el chavo Tal vez no besaba feo Pero qué asco Era como Uy es que ya no puedo Y lo dejé Ya no puedo Y es muy pesado Para nosotros Porque Yo en lo personal No sabía Que yo tenía eso Entonces solo decía Soy un ojete ¿Sabes? Yo no pensaba Que fuera un ojete Solamente era como No es que ya no gustan Ok Y ya no te gustan O sea Ya pero no Llegan a intentarlo ¿Ya te das Que ya valió queso? Sí Es que no se puede quitar Tienes que tener un lazo Ajá Pero no Pero puedes construirlo O sea Es que va más allá Ajá O sea Si No lo construyes Tiene que existir Y construyes Eso que ya existe ¿Y ya existe de la nada? Hablas con una persona Y es como Ahora sí sentir una conexión Por ejemplo Yo he sentido mucha conexión Con muchas personas Pero nunca habían te hablado Un lazo bien Es Entras Y es el querer Digamos que es como Free trial Ok Un periodo de prueba Tienes 10 días Para demostrarme Que mi lazo Puede avanzar contigo O Bueno Eso suena feo Pero es como un mes Entonces yo hablo contigo Y el amor me dura un mes O dos En los que yo estoy contigo Y Estoy siendo bien Pero cuando el amor Empieza a morir Dices Ok Entonces Mi lazo si existe O solo era el enamoramiento O la diversión O la emoción De Ajá Entonces Ahí es cuando dices Ok No, no me gusta Bye Y Eso cambia ya con las personas Por ejemplo Yo sé que ahorita tengo un lazo Porque es la primera vez Que puedo hacer muchas cosas Que antes hacía Y no me da asco ¿Sabes? Ok Por ejemplo Yo siempre soy muy intenso Con mis relaciones Y desde un inicio Yo no puedo saber Si tengo un lazo O no Porque soy muy intenso Pero Esa intensidad Va bajando Va bajando Va bajando Y Después de unos dos o tres meses ¿Cómo me siento yo? Me siento bien Tengo el lazo Nunca me ha pasado más Que en esta relación Si no Bye Bye O sea yo por ejemplo Salía con el chavo Y al principio Dije Que emoción Lo voy a ver Tipo lo estoy conociendo Esa es la emoción Del momento De conocerlo De emoción Pero ya como que Sientes que la persona está Como que queriéndote conocer a ti Y ya como que Se te acaba la emoción Y ahí tú dices De que Realmente me gustaba O solo era Que estaba emocionada Por conocerlo Y ya cuando no Te das cuenta Que era solamente la emoción Como que le empiezas a agarrar Como Y cada vez Va incrementando más O sea A mí me pasó Estaba comiendo él Un corno de nieve Y así como Y dije Que asco Y fue como No puedo No O sea no No Y hay otro pensamiento Que es mucho De cuando No tienes el bond Y estás con una Y una persona Ya te empieza a dar asco Es que Te dices Te mismo como Merezco algo mejor O Sabes Te digo Los homosexuales Parecen que no Medio feos Pero así Así es como Que raro Yo siento que O sea nunca me ha dado asco Nadie Exacto Con los que No debería Estás bien No deberías Es algo Es lo ideal Ajá O sea no Aparte siento que No sé O sea aunque Me dé risa O aunque no me gustara O aunque O sea le acepté una date Porque sí Porque o sea Pues acepté dates De repente en mi vida Porque sí Nada más Porque no sé Como decir no Porque no sé Decir que no Este Vamos a trabajar eso Yo tengo que trabajar Como aceptar regalos De hecho quería hablar de eso Hay que decir ahorita Nuestros traumas amorosos O sea Pero no me dan asco O sea que no me guste Es como Pues salí Y ya O sea no me Ya No me da asco Le voy a decir una Pero es que en la primera No te da asco Sí No es en la primera O sea no es en la primera O sea tiene que ser Ya como Está saliendo un mes Un mes y medio Y ahí es cuando dices En lo que fuera Ah si no me meto tiempo A gente Tal vez si le metieras tiempo Sí porque somos de mis sexuales Y necesitamos ese lazo Y necesitamos O sea yo le O sea si le meto tiempo A alguien Es porque ya Es porque va a ser algo Si no lo veo Y es como Siento que los trato Mucho como canciones Entonces si la canción No me gusta A la primera escuchada Yo para que le voy a dar No sé O sea para mí es como Es una buena manera Es un buen mantra Me recuerda algo Que luego lo cuento En otro episodio Pero debí de haber aplicado Es que o sea Yo siempre los vi así Y siento que por ejemplo O sea mis tres novios Fue de que Sally O sea es que O sea mis tres novios En específico Yo los busqué Canción de ti Tú los buscaste En específico Mis tres novios Yo fue de que Me gustas Te voy a tener Pero eso es tener suerte Eso es tener suerte Porque mira Todo es lo que va Pero con las personas Pero sí o sea Yo siento que soy una persona Que gusta mucho Conseguir metas Entonces siento que También me ponía mucho Eso es muy importante También en cómo vemos Nosotros el amor Hay gente que si no batalla No le gusta ¿Sabes? Ah Sí o sea me gusta batallarle O sea me divierte Sí hay gente que si Puedes conocer a una persona Que ves Es hermosa Todo lo que quiero Todo lo que busco Y le hablas Y para la semana Ya están como siendo Roñosos Y ya los dos se gustan Me ha pasado Que yo le dije Ya no Ya no me gustas Porque es que no batallé O sea yo siento que en todos Los batallé O sea No sé Es que siento que yo Solita fui a buscar Como al que iba a batallarle Y entonces los buscaba Y era como de que A ver A ver A ver A ver Y ya lo conseguí Es como de que Genial Yo siento algo muy raro O sea yo Siento que esto ya es como más De que es terapia Que nosotros De que Que sientes Y yo también Te siento igual Es que yo siento algo bien raro Porque a mí no me gusta Que me escojan A mí me gusta escoger O sea no quiero que un vato Llegue y me diga Tú me gustas No Yo quiero llegar Y decir Él me gusta Y yo quiero conquistarlo a él Tenemos que hacer El examen BDSM Porque eso tiene algo De dumbness Entonces Eso una vez lo discutí En el stream Y alguien en el chat Me regañó Y me dijo que era como que Muy No me acuerdo la palabra Pero que era que yo me sentía superior A la persona Yo lo tengo Al hacer eso Y yo No es que me sienta superior Simplemente Pues a mí me gusta escoger Lo que quiero O sea no quiero ser Se escuchará feo Pero la opción de alguien O sea Yo sé que todos somos opciones De todo Pero O sea a mí me gusta decir Que ese me gusta Y yo quiero Batallar en conseguirlo O si no batallo Sería lo ideal Pero siempre estoy batallando Siempre estoy batallando Pero o sea Sería lo ideal Y que a mí me guste Y yo Yo quiero que él me haga caso Y miren Una El soltera Ya sabrán El desenlace De esta situación Pero o sea A mí me gusta eso O sea no me gusta estar como Hay que Ay a ver cuando No Algo que yo te iba a decir De lo que dijiste Del lazo Es que hubo una pareja Que yo tuve Que sí fue De mis novias Pero fue porque Fue un desmadre O es para otro podcast El punto es que yo dije Ok Ella Me gusta físicamente Me gusta emocionalmente Me gusta como piensa Ajá Me gusta Cómo me trata Porque es lo que siempre he buscado en alguien Pero no me gusta Dije ¿Sabes qué? Le voy a dar Seis meses Ok Le voy a dar seis meses ¿Y fuiste su novio? Fui su novio Ajá ¿En meses seis meses? Sí ¿O antes? No Cuando le pedí Ok Le dije Voy a dar seis meses Si no Me llega a gustar En seis meses Ahí queda Bueno Esos seis meses Fueron bajando Porque ya no podía estar con ella Y terminé Quedándome tres meses con ella Y cuando corté Fue muy feo Porque fue de la nada Y ella me dijo Es que ¿Qué hice? Y yo le dije Que es que no hiciste nada Solamente no me quiero casar contigo Y me dice Pero yo no te pedí matrimonio Y le dije Pues es que Pero mire Sí O sea Pero es que No es eso Pero es que O sea Tú Eres tan buena Que nunca me vas a dar ningún problema Y eres como la pareja perfecta Pero yo no quiero que seas mi pareja Yo quiero problemas O sea Ni siquiera eso Mucha gente llegó a decirme Ah es que quieres a alguien Que te traiga así Que te haga problemas Y yo No Solamente Quiero tener un lazo con alguien Ahorita ya lo entiendo Pero en ese momento No lo entendía Yo siento que sí pasa Porque yo siento que mi primera relación La primera que tuve O sea Con la que empecé mi vida amorosa A los 18 años Puedes salir con esta persona No de hecho Empecé a salir con los 17 O sea Empecé a Yo lo elegí a los 17 Ahí empezó tu vida amorosa Ajá O sea Yo lo elegí a los 17 Y dije que Voy tras él Voy Me tardé 8 meses En ser su novia Me tardé Después Es otro tema ¿Verdad? Pero después Pero después duré Como casi O sea Allí me dio 2 En eso Pero fue muy Mucho problema Mucho problema Tras problema Tras problema Tras problema Tras cosas fuertes Y yo estaba Entretenidísima Llorándole Cada rato Era súper feo todo Pero yo estaba Si lo voy a poder lograr Porque es problema Y mi segundo novio Fue nada problema O sea Fue todo De que Es perfecto Y precioso Y calmado Y para mí O sea Al principio Me costaba bastante O sea Yo era como ¿Y el problema? O sea ¿Y dónde? O sea Pero así es O sea ¿Cómo voy a O sea A mí me gusta Como arreglar las cosas Y arreglar No hay nada que arreglar Es muy perfecto Ajá Yo estaba O sea Y siento que Yo me sentía muy culpable O sea Por mucho tiempo Me sentía muy culpable Porque yo también Mi segundo lo elegí O sea Mi segundo era Mi crush en prepa Entonces ya cuando me volví grande Porque en prepa Yo era gordita Y tenía muchos O sea Problemas con mi autoestima Y yo le había dicho Que me gustaba en prepa No le gusté yo Y después Dije que Ok pero lo va a lograr Y en facultad Dije que Lo va a lograr Y lo logré Pero yo me sentía que Ay que padre Y luego fue que Pero pues ya lo conseguí Y ya todo está perfecto Yo me sentía muy mal Yo me sentía que O sea Solo voy a estar en relaciones tóxicas O sea Solo lo único que me llama la atención Pero no Yo siento que También es mucho la manera De amar de las otras personas Sí es Sí es O sea Siento que O sea Algunos Pueden ser muy problemáticos Y pueden darte la manera La manera que quieres ser amado Entonces como que Me tengo que quedar ahí O sea Porque me gusta esto Aunque lo demás está mal Como que esta partecita me gusta O todo está perfecto Pero la parte de ¿Cómo me hace el amor? No me gusta Entonces pues ¿Cómo le hago? Les voy a decir otra cosa muy interesante De todo el amor Yo tengo varias formas de verlo Ajá Y es Hay dos tipos de personas La gente jarra Y la gente taza ¿Ok? Ok Digamos que El líquido El agua Es el amor que tú puedes dar Entonces ¿Qué pasa cuando una persona jarra Sale con una persona taza? Empieza a darle amor Y empieza a llenarse Y se desborda Y empieza Y él sigue dando Y se sigue Y se sigue Y se sigue Entonces La jarra ahora está vacía Y ahora toca la taza Tiene que devolverle el amor ¿Qué pasa? Nada más le llena poquito Ajá Entonces Ese es el dilema Muchas veces Se queda la gente Con que la taza es mala La taza no es mala Incluso tú como jarra Puedes desbordar de amor a alguien Y intimidarlo O incluso Hacerlo sentir menos Pero el punto es que Cuando estás con una jarra Cuando estás con una taza Tienes que saber Yo puedo recibir mucho amor Yo doy mucho amor Yo soy una persona Que no le gusta tanto Y que de vez en cuando Porque por ejemplo Un problema que yo he tenido bastante Es que yo siempre he sentido Que nunca me dan El amor que yo doy del regreso Pero es porque yo soy una mega jarra Tú eres un tinaco Sí, yo soy una Yo soy un jacuzzi ¿Sabes? Entonces doy todo mi amor Y cuando tengo que me den Ya no me lo devuelven Pero sí me lo devuelven Solamente Siento que yo doy mucho más ¿Sabes? Entonces es eso También es Entender que son ustedes Como para saber Con qué estar Porque taza y taza Puede estar Jarra y jarra puede estar Pero también puede estar Jarra y taza Solamente tú como jarra O tú como taza Tienes que saber Que tu pareja No te va a llenar O no te va a poder O tú no lo vas a poder llenar Como él lo quiere Y si él está conforme O ella está conforme Con eso Se vale ¿Sabes? Solamente es entender Que son Son jarras Son tazas ¿Qué son? Yo soy una mega jarra Yo te decía una jarra No, creo que yo soy un vaso Es un vaso Un vaso Un vaso Un vaso Un vaso Un vaso Un chiquito Un shot Un shot Y que siempre están De que lobby lobby O platicando La power couple Sí, la power couple Taza y taza Es la típica relación Que son novios Y solo están de que Aquí siempre juntos Pero ni se están tocando Pero siempre van Siempre van a todos lados juntos Y... Ay, creo que yo Quisiera una jarra O un tinaco ¿Sí? Quiero un tinaco Quiero un tinaco Un tinaco Como taza Puedes tener una jarra Solo sería Que tu jarra entienda Y platicarlo Sí, exacto Y es que la comunicación Es la base de todo Es todo Ahí sí Si quieren algo Díganlo La gente no En verdad No puedo I can't stress Diciendo La gente no está divina ¿Sabes? Si quieres algo No estás conforme Con algo Lo dices De hecho Otra cosa De mi forma De relacionarme Antes de encontrar Mi lazo Era que yo Siempre me guardaba todo Entonces me guardaba todo Si algo me molestaba Me guardaba todo Y al final Nada más era Ya Ah, es que no me gustaba Hasta aquí llegaste ¿Sabes? Porque Esto, esto, esto Y esto ¿Y por qué no me dijiste? Porque yo me guardo todo En cambio Con mi pareja actual Cualquier cosa Que yo diga Ok, esto lo puedo platicar Se lo platico Y es difícil Porque, te digo Es parte de mis traumas El no poder Como contar eso Pero Mi lazo me deja hacerlo ¿Sabes? Ok Yo siento que Yo siempre he sido Muy ferviente Cree... 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 Aunque perfecto y creyente Riman bastante bien Ajá Este... De que tienes que hablar Las cosas Entonces, yo siempre O sea, desde el día uno Es de que Hola, ¿cómo estás? Estos son mis problemas Esto es lo que yo quiero Esto es lo que yo espero O sea, porque Yo siempre he tomado como Como son... O sea, mi cosa del amor Siempre era un pilar Importante en mi vida El amor Entonces, para mí es como Todos mis pilares importantes En la vida Como la escuela O mi carrera O mi... El amor O sea, cosas así Siempre lo tengo muy estructurado Entonces, también el amor Lo tiene estructurado Y era como Esto es lo que yo te vengo ofreciendo ¿Qué te parece? Y eso es lo que yo necesito ¿Qué onda? Entonces, desde el principio O sea, yo siempre fui como que Sí, va Vamos, ok O sea, siempre siento que Es mucho de hablarlo Es decir, ¿qué me molesta? Me molesta una cosita Y es como... Te voy a decir O sea, no me lo voy a guardar No me lo voy a guardar ni chiste Pero nunca me guardo mis opiniones En general Entonces, siempre es como que Yo sí me las guardo mucho ¿Sí? ¿Tus opiniones? Sí ¿Por qué? Me encanta que Todo este podcast Cuando volteo a ver a Reni O sea, que sí, 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 sí Sonriente Entonces, si hice algo Te volteo a ver y no Es decir, que Ceci del Cibio De que yo no O sea, siento que antes Tengo mucho de no salir con Bueno, no mucho Como unos Tres años De no salir con alguien Y antes Sí me guardaba mucho las cosas Era como Pero siento que Ahorita ya es como que Güey, no me gusta Y te lo voy a decir O me gusta esto Y esto sí No, no, no Pero antes sí era muy de Como que me gustaba quedar Como bien Sí, como que Un troubled Ajá Como la buena La perfecta Pero ahorita ya Como que DJ evolucioné Y me gusta el conflicto Me gusta O sea, me gusta Como enfrentar ¿Cómo se dice esa palabra? Afrontar A las personas Si algo no me gusta No es el cojito Ajá Pero, o sea Me gusta afrontar De que, ¿sabes qué? Si no me gusta Lo voy a platicar Te gusta o no Lo voy a hacer Porque me vas a hacer Ser sentir bien Entonces lo doy O sea, yo siento que Para mí es que Le doy todo a una pareja Y le doy todo lo que soy Y siempre siento Que salgo de ahí Como otra persona diferente O sea, siento que yo Doy tanto Que me volví una persona diferente Siento que cada vez Dillo evoluciona O sea, con cada Uno que salí serio Y con cada novio en específico Yo me volví otra persona Yo siempre conocí La misma persona Te hace evolucionar Sí Emocionalmente Ves muchas cosas Que te gustan Que no te gustan Evolucionamos Claro Ves otras perspectivas Del amor Del mundo Ves como la otra persona Comparte Como sus opiniones En general Y pues las tomas Las que te gustan Y las que no Pues no, ¿verdad? Pero sí O sea, yo considero O sea, que la persona Que yo era A mis 18 Antes de empezar Mi primera relación Era tóxica O sea, yo siento Que esa persona Creo que todos Empezamos bien Tóxicos Sí Siento que el amor Que te enseñan mucho En las películas Es súper tóxico Entonces te acostumbras A eso y nada más Si tu pareja No pelean Seis veces al día Y no te va a buscar En la lluvia En su motocicleta Claro Se chingó No es una pareja digna Con chaquete de cuero Con chaquete Ajá, claro O sea, con la musiquita Y todo y gritándote Y tú Ay, Dios ¿Qué? Y siento que también Romantiza mucho Como los engaños Nunca perdonen Un engaño Nunca Nunca lo perdonen Me sentiría muy mal Con ustedes Me enojaría mucho Las segundas oportunidades No existen Tiempo Bueno No existen No, pero no engaño Dice Confucio Ah, tengo un engaño No Dice Confucio No, tengo un engaño No Pero dice Confucio Que la primera Es equivocación La segunda Es decisión Entonces Una oportunidad Está bien Dos Ya se están aprovechando De ti O sea, yo siento Que en un engaño No En un engaño No En un engaño En un engaño Pero en general O sea, las segundas oportunidades Para mí O sea, yo siento Que mi esposo Fuimos la segunda oportunidad O sea Bueno, no Fuemos con la puerta Yo creo que De intento De que ya lo vamos a lograr Ya lo vamos a lograr Ya lo vamos a lograr Y siento que yo Nunca me doy por vencida De alguien O sea, siento que es muy complicado Que yo me doy por vencida Pues yo les voy a contar Esta historia Ajá Que Confucio Confucio confirma Sí, Confucio la confirma Tuve una pareja Esa pareja Un día Yo la veo Y veo una historia Que sube Y estaba con Su mejor amigo Abrazado Abrazado Así como si fueran esposos De esas fotos Que la mujer Trae los brazos Así en el cuello Y el hombre Las trae la cadera Y yo le dije Como prom de clima Sí, yo le dije Qué pedo Me dijo No, es que Así pasó Y la madre Pero no pasó nada Y yo dije Pues no No me parece Siento que esa pose No está de Mejores amigos Ajá Una foto normal Ok Incluso una foto Abrazándome Me muerdo Algo Pero pues Está bien Pero esa foto No estuvo cool Me dijo ¿Sabes qué? Es cierto De que no vuelve A pasar algo así No pasa nada Pasa Una semana Va a una fiesta Y yo dije Ok Pero algo me dijo aquí Mis guardianes espirituales Me dijo Checa el Instagram Del chavo este Que no lo seguía Pero sabía Cómo se llamaba Entonces fui Y no vi historias Pero veo Una foto de perfil Con ella Con ella Y ahora ¿No me di? Sí, abrazado De que así Casi, casi Besándome Uy, das el otro Ah, imagínate Yo era Yo era el novio Ah, ok, ok Entonces Digo, porque a mí me pasó A mí me pasó ¿Viste la otra? Sí Sí ¿Sí sabías? Sí ¿Ahora estamos cuentes? Sí, sí Y nada más veo la foto así Y yo de que La apliqué bien Ese día la veía en persona Entonces fui a su casa Se sienta Y le digo Ay, oye Un amigo dice Que cree que te vio ayer ¿Qué ropa traías? Para confirmar No, pues que unos jeans verdes Y una camisa azul Y en la foto traía unos jeans verdes Y una camisa azul Entonces fue de Ah, así Y le enseñó la foto Y se puso a llorar Y fue de No, y no sé qué Perdón Y me contó una historia Bien triste De por qué pasa Y fue de Claro, tristísimo Pero sí Segunda oportunidad No Primera sí Pero segunda no O sea, la primera es la que Lo conoces Sí, la que la equivoca Se equivoca Se equivoca O sea, la que le dices ¿Eso estuvo mal? Eso estuvo mal Y ya la segunda es cuando A uno así Sabiendo que te molesta Lo hiciste Pero ¿Cómo que fuiste la foto? Pues es que yo O sea, no fue ¿Cómo se lo explicó? O sea, yo estaba Yo estaba saliendo con alguien Y de repente Pues la persona se empezó a comportar Así como que muy extraña Porque ya saben que yo No le he dado el título oficial A nadie Entonces Yo estaba saliendo con alguien Y la persona se portó muy rara Y de repente fue como Ya no te puedo ver Tipo, es que No Pero estuvimos saliendo como Cuatro meses Nomás Más o menos Y de repente Un día así De la noche a la mañana Ya no te puedo ver Es que tipo No tengo tiempo No eres tú, soy yo Y yo Ok, yo así Obvio Y luego volvió al siguiente año Y me escribió una biblia así gigante Y me dijo Es que cuando estaba saliendo contigo Tenía novia Y tipo Es que me di cuenta Que contigo Podía ser yo No Y era tipo Podía ser la mejor persona Pero es que acababa de haber empezado una relación Entonces yo No sabía qué hacer Entonces pues Le dejé de hablar Y yo ¿Con qué te dice? Contigo Podía ser la mejor persona Pero acaba de empezar una relación con alguien Ajá Y yo Yo de estúpida Le di la segunda oportunidad Esa es la que no Esa es la que no deberías de dar Pero miren Yo tenía Me había quedado con las ganas de conocerlo más ¿Y qué tal? Y la verdad no estuvo buena Confucio no se equivoca No se equivoca Confucio Pero pues sí Por eso te digo que las segundas oportunidades no Es que depende Yo creo que depende de la gravedad Sí En ese caso no Engaño sí no O sea Pero digamos que está tu novio ¿Ok? Ajá Y digamos que tú lo quieres mucho Ajá Pero él de la nada No sé Te dice algo de Que es una inseguridad tuya ¿Ok? Él te lo dice Pero él no entiende que es una inseguridad tuya Porque no sabe Ajá Luego tú ya le dices Oye pues la verdad no me gustó eso Porque a mí es una inseguridad No lo condonas Porque pues no sabía Ajá Pero luego Esa es la primera oportunidad Luego ya que sabe Si lo vuelve a hacer Ahí es la que ya no perdona Porque esa es La decisión Una es equivocación Dos es decisión ¿Sabes? Sí O sea yo siento que por ejemplo Yo siempre digo que Carlos Es como mi La cuarta propiedad que nos dimos Pero o sea Lo primero que pasó fue que Empezamos a salir Yo había contado con mi primer novio Y después Empezamos a salir con él Y luego fue que No voy a regresar con mi ex Nos dejamos a la un rato Pues volvimos Después O sea yo lo había dejado a él Todo el mundo sí Dije Sí me gusta Y le dije Yo no me gusta a mí Ok Entonces ya dejaba otra vez Y luego después volvemos otra vez Y así siento Pero como que nunca pasó algo tan grave Pero nos seguimos dando oportunidades Así siento que ahí En el no pasó nada grave En realidad Solo como que estaban Como viendo y no viendo Y viendo y no viendo Y así Entonces ahí está ok O sea Así nunca pasa nada grave Pero si yo se engaño O que tú eras el engaño Sin saberlo Sí Eso sí Fue horrible Horrible O sea Ahí yo no sé Por cómo saliste con él Otra vez O sea yo sería que Bro Es que tú Me hubieras no dicho Mejor Es una historia Para un podcast Definitivamente Pero es que yo estaba Muy confundida Vamos a hablar De hecho Yo creo que Aún tenemos un poquito de tiempo Pero Vamos a Ya dijimos Como lo bueno que tenemos Como vemos las cosas Vamos a hablar de nuestros traumas Ay yo tengo uno bien raro O sea Traumas de que Que no me gusta que me hagan O sea Traumas de todo Entre que te han dejado relaciones O sea Traumas del amor No me digas de que Tengo problemas Con las matemáticas No O sea Tengo un trauma bien raro Que me dejaron Que es que no puedo Recibir los buenos días O sea Si alguien me dice buenos días Es como No No me digas buenos días No puedo No me escriben buenos días Pablo No O sea Siento que Mis amigos Es posible Pero si esa persona Que yo sé que le gusto Me dice buenos días Y a mí Yo no tengo Ni una mínima Cantidad de De gusto por él Es como O sea No Es tacha Absoluta para mí No me pueden decir los buenos días La de mi sexualidad Quiquiño Bien duro Ahí literal Es que eso Empieza a hacer que haya cosas Que te den como Asco Que te den peligro Y que veo que te tocó En una como Los buenos días Él me tocó en dos cosas En buenos días Y en una canción Que ya no puedo escuchar Por eso yo creo que ya es tipo También es trauma Es trauma O sea Es la canción de Vamos para la playa Para curarte el alma Ay no sé La escucho Y ese O sea Siento Yo también Yo también pensé que O es de Taylor Swift Dice así No, no, no No lo voy a cantar No lo voy a cantar Porque puede No quiero traer Sentimientos malos Pero si la escucho Siento hasta feo aquí Es como O sea Me dejó traumada Sí puede pasar Dependiendo de Si hay algo De que pasando muy traumático Y está esa canción De forma O sea Me habían dicho El vato este Me había dicho Como que Ay tipo Ya no vamos a salir Entonces Después lo vi en una historia Con una chava En el carro Y puso esta canción No sé si estaba en el carro O en la story Y me triggerió Así de que Escuché esta canción Y siento feo Es como Lo asoció Lo asoció Lo asoció Y ya no puedo escuchar Esta canción O sea Es que me la dedicó Pero pues No Qué raro Sí Siento bien feo Es como Esos son todos tus tramas Porque yo Son los tramas chistosos Son los tramas chistosos Ay yo tengo tramas Mis tramas son Traumas Pero no sé O sea Son los que se me vienen A la mente Tal vez siento Que algo se me ocurra A ver Yo número uno Tengo trauma De dedicar canciones Ya no vuelvo A dedicar ninguna canción A mi pareja Así le dedico Una playlist Pero o sea Ya me cansé De encontrar canciones Que para mí Signifiquen mucho Y que a la gente No le interesa Por ejemplo Una de mis relaciones Era de que Mira Y vamos en el carro Mira esta canción Me gustó mucho Me recordó a ti Escúchala Procede a estar Haciendo el celular Los siguientes 10 minutos Y era como Y luego pasó que Con esa relación Volví y corté mucho Pasa que un año Volvemos Y me dice Tengo una canción Que me recuerda mucho Y te va a encantar Me puso la misma No 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 Le dije De que Esta ya te la había puesto Yo Y me dice No Y yo Ya te la había puesto Y me dijo No porque me hubiera gustado Y yo le dije No Si te la puse Y te la dediqué Y no me estabas pelando Y dijo Ay es que antes No me gustaba Este tipo de música Y no sé qué rollo Y pasó Empezó a gustarme Cuando cortábamos Porque hacía que te extrañara Y yo Ay sí Me lo quiero voltear Para saber No 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 Y Otro de mis traumas Yo creo que es Con esa misma pareja Creo que esa misma pareja Fue la que me hizo más Todos los traumas Era de Tener que contestar Cada minuto Porque si no Estaba haciendo algo malo Y era el peor novio Demandaba mucha atención Llegaba un punto En el que yo Empecé a hacer streams ¿Verdad? Y pues los streams Son dos Antes hacía tres horas Pero eran dos horas Cuando yo le dije Voy a empezar A cumplir mis Mis sueños Y empezar Mi camino Artístico Me dice Ah qué bueno ¿Qué vas a hacer? Y yo que Ah no Pues voy a hacer streams ¿Qué es eso? No pues Que videos en vivo ¿Cuánto duran? No que Tres horas Ah O sea Vas a quitarme Tres horas de mi vida Y yo de que Bro Tipo De mi vida Y yo de Pues No Pero Ok Está bien Puedes O sea sí Pero después de eso Vas a tener que estar en llamada Conmigo Hasta que nos hablamos Y literalmente Era de que Stream Y después de eso terminas Imagínate que yo soy que trabaja en la oficina ¿Ocho horas? Bueno ocho horas ahora conmigo en teléfono ¿Bro? O sea Era terminar el stream Irme a cenar Y Proceder a jugar juegos Que ni me gustaban Hashtag Fortnite Y hashtag Warzone Con Mi pareja Como Dos o tres horas Hasta que nos durmiéramos Y tuve que dejar amigos atrás Por eso Porque Vente Y de que Estoy con mi novia ¿Sabes? No Eso solo fueron de esa novia Luego de la segunda Solo fue El que les digo El trauma Volver a querer Porque sentía que Estaba Pues es la que te digo Que estuve con ella Como seis meses Pero porque Quería ver si se podía Ah sí Luego dije Ya no Ya no siento que pueda amar Entonces fue como un trauma Y ya no tengo Ya no puedo querer Hasta que me Conozca más Ajá Con la tercera Solo fue el trauma De Salir con gente traumada Ajá Porque ella tenía Trauma de abandono Ajá Y la gente con problemas De abandono Lo primero que hacen Cuando hay problemas Es abandonarte a ti Para que tú no los abandones A ellos Entonces Iba de que todo bien Y a los dos meses y medio Nomás fue Una pelea mínima Ya no es lo mismo Ya las cosas ya no van a volver A ser iguales Y creo que aquí lo dejamos Y ahí queda Entonces fue de Ok La cuarta No me dejó nada Y ya ahorita Estoy sanando sus tramos Creo que esos son Todos los tramos Que tengo por el momento Pero así como que Uno gracioso también Porque creo que todos También tenemos Nuestros tramos graciosos Fue el de No comer con Cubiertos de metal Pasó por mucho tiempo Que dejé de comer Con cubiertos de metal Porque mi primera relación Los odiaba Los odiaba Decía que Es que el sonido Cuando chocan con los dientes Y no sé qué Y por ende Yo empecé también A comer con cosas de plástico Y tenía que Mi cuchara de plástico Y todo eso Y se me hizo como hábito Pero sí Eso ya Eso lo dejé muy rápido Sí Pero Sí O sea O sea Siento que O sea Cuando me dijiste tramos Yo dije Ah bueno O sea Yo tengo miedo A que me peguen Pero o sea O sea Tengo como Este tramo Que me dieron O sea Entonces tengo que pensar En tramos Más Más Traumas O sea Ok Pero Ok O sea Sin estar de que De que YouTube Ya demonetizó todo esto Sí O sea Siento que O sea Porque Porque sí cambié totalmente Con cada persona Por ejemplo Con mi primero Me decía mucho Porque Él era Tenía problemas alimenticios Ya Fuertes Entonces me decían Que te voy a enseñar A tenerlos Y están bien padres Los problemas alimenticios Ajá Sí Los problemas alimenticios Estaba de que Sí mira Te voy a enseñar Cómo se hace Y yo así de que Entonces como por mucho tiempo No me gustaba Que me vieran comer Porque me juzgaban Y me decían Que estaba mal Ya Entonces Por mucho tiempo Era como Ah pues no voy a comer O sea No porque O sea Solo porque siento que Yo pensaba que Así era la gente Entonces yo pensaba Que la gente te juzgaba Entonces estaba de que Ah pues que no me voy a comer Porque me dejaba juzgar Entonces Eso Uno de los que me dio El primer hora Pero el primer me dio todo O sea Me cambió totalmente O sea Yo siento que el segundo No me causó nada O sea Mío Bueno O sea Llegué con el segundo Sin que me podían tocar O sea Si tocaba Yo lloraba O sea Era como Trauma fuerte Y yo era que Todo bien Todo bien Entonces O sea Pero después se me quitó O sea No pasa eso El Yo creo Que O sea No siento que Tenga uno Que diga De que No No me gusta Esto de la persona Siento que soy mucho De Conocer a la persona Y si te quiero Pues lo aguanto O sea Si no son graves Si no son como Red flags normales Y cualquier persona Debería tener Que yo no tenía antes O sea Siento que para mí Es como que O sea Dedicar canciones Me gusta robar canciones O sea Me gusta que cuando Me da una canción Volver la mía Y volver de que Esto va a ser Tu canción Cuando lo tenga en el recuerdo Que es como Esto es la que tú me diste Siempre lo recuerdo Siempre recuerdo La canción que me dio alguien Porque siento que es muy importante Me gusta mucho la música Entonces siento que es como Es muy importante Que me des esta música Y yo siempre les preguntaba Empezaste con alguien Dame una canción Que sea tuya Yo te voy a dar una Taylor Swift Porque yo se las daba Pero hago Esta es tu canción de Taylor Swift Yo creo que el podcast Se va acabando Pero podemos despedirnos Diciendo a cada uno de nosotros Nuestra peor red flag Que vemos en los demás O sea Que si esa persona tiene eso Es bye Si quieren Yo empiezo Ok Antes era que fuera Virgo Porque los Virgo ¿Y te piqué? Mi actual pareja es Virgo Y tiene cuatro Virgo Play Saludos a Tefi Si lo está viendo Ahorita yo creo que Es más que nada Que sean millonarias ¿Es tu red flag? Las chavas millonarias Son específicamente Muy aterradoras Es complicado Muy aterradoras O sea Las chavas que han tenido Mucho dinero Con las que he salido Son las más desgarradoras De todas O sea They take no shit From no one ¿Sabes? De que yo quiero Que sea así Y si no es así Así no es conmigo Pero sí Mínimo las millonarias Que me han tocado No son Que padre Que te han tocado Muchos millonarias Que ronda Sí Pero no Eso es lo suficiente Con ellas Como para Que me dieran cosas Para que te dieran cosas Nos terminaron siendo showgirls O sea A mínimo un test No Una vez sí Una vez sí Llego y me dio un anillo Como de dos mil pesos Y fue de oh Gracias Nada más es que Ese niño se me perdió Mientras salía con otra novia Qué bueno Tal vez tenía malas vibras Sí De seguro estaba amarrado Sí estaba amarrado Pero sí Eso es mi red flag Millonarias Yo siento que Una de mis red flags Que siempre es como que Ok Es que O sea Es que específicamente Porque hay muchos Hay muchos chavos Y yo sé que Que específicamente Odien Odien Pero evidentemente El feminismo Ok O sea que Odien como lo del feminismo Odien como que Lo activista Y porque Muchas veces Empiezan esa conversión Porque yo soy vegetariana Entonces no como pues animales Como soy vegetariana Como peces Siempre empiezan esa conversión Y cuando empiezan Hay gente que Pero ay ¿Por qué? Y no pasa nada Y tú no haces nada Yo sé que No te voy a hablar De mi vida Sí O sea Es una red Ajá Porque es mi estilo de vida Ni siquiera Ni siquiera lo respetan Ajá Entonces como Pero siento que Mucha gente Que odia el activismo En cualquier sentido O sea Sea feminismo O sea De los animales O sea Para cuidar Tipo a los viejitos Entonces hay gente Que le odia mucho El activismo Entonces para mí Siempre es un red flag Y también O sea Siento que es un red flag Mucho El que no les guste Debatir conmigo O sea Siento que hay muchos Que es como de que Ay bueno Porque te gusta la política Pues está bien O sea Está bien O sea Allá tú Ajá No me interesa Me gusta debatirlo Y si no les gusta debatir Para mí es como de que No tiene sus propias opiniones Ajá No me van a escuchar No tiene sus opiniones O no te importa Algo que a mí importe mucho O sea Es como de que O sea No te importa ni siquiera Aprender Mi esposo no sabe Mucho de política Pero le encanta Hablar conmigo Y empieza a sacarme Como sus debates Y es como de que Pues en un anime Yo vi algo así Y es de que Va va Lo sacas de mí El querer es poder Claro O sea A mí me dio El anime En todo lo que yo le he hablado Y yo jamás meto nivel En lo mío Y es como de que Va O sea Me gusta eso O sea Me gusta que lo trates Así como Meter en lo tuyo O sea Que no te gusta Debatir conmigo Que no te guste Como tener mis opiniones Siempre Luego le vas como de que No voy a hablar contigo En mi vida Yo siento que están Bien raras las mías Pero la primera Es que me juzgue En la primera cita O sea Que me diga Que ya me pasó Y lo consideré El flag Y puede que mire Corte Corte O sea No me conocía Le estaba platicando Un viaje mío Y de repente Porque eres medio floja No y yo Red flag También Que no me hable De su familia O sea Que todo sea como que Muy misterioso Eso es una super red flag Para mí Porque significa que Uno no es Unido a su familia Y para mí Es como que algo muy importante Que esté unido a su familia O que algo esconde Algo esconde Toda su familia Toda su familia Algo esconde Si no es muy abierto A cosas familiares Y creo que ya Son todos los red flags Que se me ocurren Que insulta Taylor Swift También Creo que Habla mucho de nosotros Nuestros red flags Como que Nuestra personalidad Ajá Lo que más lo siento Es como interior Pero bueno Ceci Despide el podcast Bye Gracias No pues este fue El primer episodio Del podcast De Amortiguando Vamos a estar subiendo Un episodio A la semana A la semana Y pues les dejamos aquí Nuestras redes sociales Personales O del podcast I don't know Las dos Las dos Y síganos en Tik Tok Porque vamos a ir También a estar subiendo Clips de este podcast Y pues gracias por sintonizarnos Y nos vemos En el próximo episodio No sabemos ni qué día sale esto Entonces No podemos decir Es pasado Pero la siguiente vez Que lo escuchen Probablemente ya La sabremos Así que Chau chau Bye 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 Chau 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 Chau